Este individuo también, la canción de Omega, él la bailó con la mujer y la iglesia la aplaudió. Que yo la miré y ella me miró y yo la vi y ella me vio. Yo siento la gloria de mi padre en el día de hoy, padre amado. Y la gente que Jairo enseña son gente que están ciegos. La Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos caerán al hoyo. Jairo está ciego y más ciegos están los que están cogiendo clases con Jairo. En nuestro corazón no hay odio, Egal, de ninguna índole, de ninguno de ellos, ni el otro corrupto ese, de Michael Calpiadosa. No hay odio. Pide mi respeto, Michael me dio una palabra que se cumplió. Es que eso no te garantiza de que Michael está bien porque te dio una palabra. Porque tú mismo, Egal, tienes que sacudirte, tú estás descarriado en el mundo de los espíritus. ¿Qué palabra de que te dio Michael? Dios te bendiga, Dios te guarde. Hoy, señores, hoy hay un contenido que se ve estallar, los cielos, los aires se van a estallar. Hoy, como dice el líder, se murió el diablo. Y yo no sé si usted está ahí, si usted está preparado para correr, para brincar, no sé, pero la atmósfera se va a transformar hoy. Así que, por favor, yo espero que usted no se me despegue de ahí, porque lo que va a acontecer aquí es demasiado fuerte. Se murió el diablo, como dice el líder. Prepárense, todo el que no estaba preparado para esto, siéntese en una silla, compre su palomita, apague la estufa, porque se le va a prender la casa hoy. Señores, para mí es más que una honra, para mí es más que un placer, que un beneplácito placer, tener al pastor Adrián Rodríguez, presidente de la confraternidad, definido por la sana doctrina. Y de verdad, yo sé que al igual que yo, líder, ahí, toda la gente y el público que nos está viendo también se sienten regocijados, se sienten gozosos de tenerlo aquí, porque no cualquiera puede tenerlo en su plataforma. Para mí es más que una honra, y le doy la bienvenida al líder, el que pegó la frase, se murió el diablo. Dios te bendiga, líder. Dios te guarde, mi hermano Egal, la paz del eterno, amén, te bendiga. De una manera especial, me siento, amén, contento con el Padre, con lo que el Padre está haciendo, sea Cristo Jesús glorificado, su hermano pastor Adrián Rodríguez, amén de este lado, pastor de la iglesia de Jesucristo, comprometida con la verdad, al conjunto de mi amada esposa, la pastora Joana de Rodríguez, y a la vez presidente de la confraternidad, definido por la sana doctrina, donde hay hombres y mujeres de Dios, mi hermano, bajo un viento y un soplo, y una atmósfera que eso no está apto para menores ni para humanos, mi hermano. Líder, ya que usted menciona la sana doctrina, ¿cómo está la sana doctrina y esos hombres de Dios que la conforman? Amén. La confraternidad, mi amado, está en otra dimensión. Lo que Dios está haciendo, esto es algo extraordinario, hermano Egal, esto es algo que el mundo a nivel mundial ha podido palpar, contemplar, sea Cristo Jesús glorificado, lo que el Padre está haciendo a través, mi hermano de la directiva de la confraternidad, a través del pastor Santiago Alberto, la pastora Rosa y del pastor Gilberto Prensa, y cada hombre de Dios y ese remanente que ha quedado, mi hermano, bajo un viento y un soplo de parte del Padre. Yo siento una atmósfera muy divina. Están cargados los aires, líder. Dios está en otra dimensión ahora mismo. No sé si usted lo siente, pero los aires están cargados. Hay un viento terrible. Hay un viento. Líder, hay gente que, yo escucho mucho a la gente hablando de ustedes, de la doctrina de ustedes, que ustedes enseñan cosas erróneas, por ejemplo, que el cristiano no debe usar desodorante, que no debe tomar café, que no debe usar cerquillo, por ejemplo, que no se puede usar perfumes y cosas como esas. ¿Es cierto eso? Desmiéntamelo en las redes, aquí mismo en las cámaras, por favor. El punto es, mi hermano Egal, sea Cristo Jesús glorificado, que hay personas que al no sentarse para conocernos profundamente, hablan de lo que ellos escuchan y de lo que ellos oyen a través de una persona. Nosotros nunca hemos enseñado de que no se puede usar desodorante, desodorante, porque ahora mismo yo estoy cambiado y tengo desodorante. ¿Me pueden entender? Entonces, ahora el café, si nosotros hablamos sobre el café, porque el café es una droga Egal, es tanto así que el café hace daño, y es tanto así que el café tiene cafeína, y es tanto así que hay gente que ya están adictos al café, que el día que no beben café, la cabeza siente que le está dando vueltas como un trompo. ¿Usted conoce a ser cristiano así? Pero hay cristianos que están fuera ya del humano, ya con el café. ¿Pero que le duele la cabeza cuando no toman café? No tanto que le duele la cabeza, no, que el día que no lo toman, pueda ser que estén hasta con la misma greca, es la cabeza si tú no se lo haces. Porque se levantan hasta aburridos, y se levantan bajo una guerra, porque de que se levantan es pidiendo café. Están adictos, líder. No adictos, no esas gentes están hechos polvo ya al café. Líder, ¿es verdad que para usted sacar a su esposa, o que es pecado sacar a su esposa y a los centros, a los malls, por ejemplo, a las plazas, es pecado? Dicen por ahí que usted dice que es pecado, que usted lo tiene como pecado en su doctrina, y que también a los niños se les prohíbe ver muñequitos, tener tablas, estar adaptado a la tecnología. ¿Es verdad eso? Eso es falso. ¿Por qué es falso? Todo el que no conoce, yo siento la gloria de mi padre en el día de hoy. Siento que me estoy transformando a otra dimensión, porque esto no está para humanos, mi hermano. Todo el que no conoce, Egal, sabe que nosotros, principalmente mi persona, soy un hombre muy cariñoso con lo que es mi esposa. ¿Quién digo que nosotros, como hombres de Dios, no podemos ir a una plaza a poder sentarnos con nuestras esposas y disfrutar de un camarón o de una langota o de una pechuga con lo que es a la leche, mi hermano, y bajo un viento terrible, una crema fuera del humano. Bueno, ¿quién dijo que no? Yo lo siento, líder. ¿Quién fue el que dijo que no? O sea, eso es falso, de que nosotros no podemos ir a lugares de que almorzar a comer. Todo eso, eso es falso. Soy la gente inventando, poniendo cosas que no son ahora bien. Hay lugares que nosotros no podemos ir como cristianos. Por ejemplo. ¿Por qué? Por ejemplo, como usted acabó de decir, hay lugares que están cargados. La atmósfera tú la sientes. El ambiente, la música, un asunto de bachata, la gente bebiendo. Tú no tienes como una libertad para poder compartir con tu esposa. Entonces tú te vas a un lugar tranquilo, ya, a una plaza que tú ves que el ambiente está favorable para tú poder hablar, dialogar y embriagarte de amor con tu esposa a otra dimensión y salir de los humanos. Entonces, el punto, mi hermano Egal, de los niños, nosotros no permitimos que los niños vean muñequitos porque los muñequitos, todos los muñequitos son diabólicos. O sea, que sus hijos no ven muñequitos. No, mis hijos no ven muñequitos, ni ni mía, ni mi quea. ¿Y qué ven películas? Ellos no ven películas tampoco. ¿Qué ven ellos? Ellos ven documentales de animales. Algo educativo. ¿Usted le va a enseñar una vaca a un niño de usted? Bueno, hay muchos documentales de animales que un niño puede aprender, como la unidad de las hormigas. ¿Me puede entender? La hormiga, ok, la unidad, pero la hormiga lo que hacen hoyitos y cosas. Si se va a meter un niño de hoyitos... Aunque hayan hoyitos y hayan lo que haya, hay una enseñanza porque toda la tierra tiene una enseñanza. Entonces, la hormiga te da una enseñanza de unidad. ¿Y qué enseñanza le va a dar, por ejemplo, a una vaca? No, porque eso depende. Eso depende. Porque si ellos ven un documental, por ejemplo, de vaca, ¿qué hace la vaca cuando paren? ¿Qué hace? ¿Qué hace la vaca cuando paren? Cuidar a sus hijos. ¿Y qué pueden hacer ellos cuando su esposa dé a luz? Te fundí la masa en el día de hoy. Dios mío, padre. ¿Me puede entender? Entonces, todo tiene lo que es una enseñanza. Es cierto. ¿Me puede entender? Es cierto. Todo es una enseñanza. Entonces, los muñequitos, nosotros no permitimos que los niños vean muñequitos. ¿Y si te encuentras entonces al niño? Porque, como quiera que sea, a veces se le zafa a uno. Usted no está en la casa, ellos tienen su tablet y vieron un muñequito escondido de usted. ¿Qué pasa? Bueno, si ya ellos vieron un muñequito escondido de nuestras personas como líderes, nosotros tratamos de sentarnos con ellos y explicarles con el amor de Jesús como padre, amén las cosas tal y como son. Hay otro punto también que tú comunicaste, que es el punto de la tablet. Si yo puedo regalarle una tablet a mi hijo, pero siempre teniendo el control de lo que él está viendo. Así es. Ya, porque yo no le voy a soltar algo a mi hijo que al final de la jornada entre en un desenfreno. Por ejemplo, el hijo mío es loco con la prédica mía, el más grande. Y el chiquito, ellos son locos con la prédica. Yo les puedo comprar una tablet para que ellos ahí puedan ver mi prédica. Exacto. Puedan ver muchas cosas también ahí. No sé si me entienden. Con sabiduría no, con sabiduría. ¿Se puede entender? Sí, claro. Puedo también utilizar esa tablet para si hay un evento y yo lo quiero grabar a ellos predicando o adorando. Amén. Ahí les pongo su video y ellos pueden ver su video. Y más cosas que son educativas para los niños. Así es. Líder, la gente dice que ustedes reflejan odio por su forma en cómo confrontan el pecado. Otros, ustedes tienen una masa de personas que reflejan esa parte en ustedes o que dicen eso, que ustedes reflejan odio por su forma en cómo confrontan el pecado, que no es la forma correcta. Pero tiene otra masa también de los mismos cristianos que dicen que tal vez ellos lo estén haciendo mal, pero lo están haciendo lo correcto porque nadie está confrontando el pecado como ustedes. Hablen un poco de eso. acerca del punto de que la gente dice que nosotros reflejan odio en sus formas. En la prédica. Primer punto. Nosotros tenemos el amor de Jesús en nuestro corazón. Pero dicen que no lo refleja, Líder. Lo que pasa es que la Biblia establece, en la Escritura, la Biblia dice qué mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Entonces, hay gente que manifiestan supuestamente un amor, pero es apoyarte el pecado. No es reprenderte lo que está mal. Entonces, la Biblia establece y enseña y dice que al hijo que él ama, a ese qué? Corrige. A ese corrige. A ese qué? Disciplina. Entonces, cuando la corrección de Dios viene, viene con qué objetivo? Es para poder arreglar algo que está mal en ti. Así es. Ahora, la manifestación de nosotros en la prédica en contra del pecado, Egal, porque nosotros no queremos nada con el pecado. Entonces, la gente dice que nosotros reflejamos odio porque a la gravedad y a la dimensión que nosotros reprendemos profundamente, ellos dicen, están airados. Exacto, es lo que dicen. Tienen odio por dentro. La ira no es de Dios. La ira no es de Dios, no es la manera, pero no es que nosotros estamos airados con la persona, es que estamos revelados con el pecado. ¿Me puedo entender? Claro. Entonces, la indignación que sentimos adentro, por eso que tú ves que qué? Esa indignación que sentimos es revelado profundamente con el pecado. Cuando Cristo entró al templo, ¿qué hizo Cristo? Revolteó. Cristo tumbó todo. Se fue todo. Nadie, no había primo. Cogió un chucho y comenzó ¿a qué? A meter chuchazo dentro del templo porque habían convertido la casa de su padre en cueva de qué? De ladrones. ¿Me puedes entender? Entonces, eso es demasiado profundo, Egal. Entonces, ahora mismo, la casa de Dios la están convirtiendo en todo tipo de diablura. Entonces, si tú ves a estos predicadores ahora mismo cómo es que están en los altares y todo lo que se está practicando dentro de la iglesia, gente rifando lavadora. No, no, me voy a parar de aquí, no quiero problemas. Gente rifando licuadora. Líder, me va a meter en un problema. Gente rifando totadora. ¿Adentro de una iglesia? Dentro de la iglesia. Pero yo vi una iglesia que una pastora estaba rifando una arepa encima del altar. Yo siento que me estoy transformando a otra dimensión. En el día de hoy, yo siento poder y siento autoridad. Una pastora rifando un espejo encima del altar. Y un predicador rifando un motor. ¿Sabe lo que hizo? Cuando se lo ganó uno en el tombolazo, lo prendieron dentro del altar y eso se llenó de humo dentro de la iglesia. Y la gente cree como que es un cuento, como que eso es algo, como que eso es algo normal. Líder, se perdió esto, Líder. Esto se está acabando. Líder, entonces, ya que usted tocó esa tecla, la parte del odio y que usted está fluyendo ahí, siente usted porque esta parte si yo quiero que usted me la diga porque ahí van a estar ellos mirando. Y un saludo especial para ellos, nada personal, pero quiero tocar este tema porque cada vez que vemos su video usted nos deja de mencionar a esta persona que voy a mencionar ahora. Siente usted odio, hábleme con la verdad y a este adiós. Siente usted odio por esta persona porque usted a cada rato le baja la mocha y le baja el chucho como usted dice. Marcos Yaroide, Michael Calpiadosa, Jairo, superior y algunos más que andan por ahí también. ¿Usted siente odio por esa gente por la forma en como usted lo chapea? Esto es muy profundo, Egal. Yo no siento odio por ninguno de ellos y si entra odio en mi corazón hacia ellos, no ha conocido a Jesús. Ahora, ¿qué acontece? Lo que está a la vista publicó hablando hablando de los amigos. ¿Tú crees que para yo hablando del chaval de la bachata publicó Marcos Yaroide? ¿Y qué bachata sería esa? Entonces, ¿tú crees que yo voy a venir a publicar algo de que impía mente de que para yo da a entender de que ya los amigos que estaban conmigo ya no están? No, no, no. Eso yo no. ¿Tú crees que yo voy a venir a publicar un requetón, una canción de Anuel, de Karol G, de Omega, como está Jairo, cantando canción de Omega? ¿Jairo Superior? Pero Jairo Superior es impío. No, líder, pero Jairo tiene mucha gente dándole clase ahí de todo. Lo que pasa es que la gente que Jairo le está dando clase y la gente que Jairo enseña son gente que están ciegos. No, líder. La Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos caerán al hoyo. Jairo está ciego y más ciegos están los que están cogiendo clase con Jairo. Entonces, cuando tú analices esta gente en nuestro corazón no hay odio, Egal. De ninguna índole, de ninguno de ellos, ni el otro corrupto ese, de Michael Calpiadosa. No hay odio. Líder, mi respeto. Michael me dio una palabra que se cumplió. Es que eso no te garantiza de que Michael está bien porque te dio una palabra. Porque tú mismo, Egal, tienes que sacudirte, tú estás descarriado en el mundo de los espíritus. ¿Qué palabra de que te dio Michael? Líder, pero ve que soy personal, líder. No es que no es personal, es la realidad. Líder, pero ¿cómo te dice que yo estoy? Porque si tú dices, escucha aquí, si tú dices que Michael te dio una palabra y se cumplió, eso no garantiza de que Michael esté bien y de que Michael esté pegado de Dios y que esté en dimensión. Él evidencia los milagros y las manifestaciones. Es que un milagro no da una señal de que Dios tenga un hombre porque lo que habla de un hombre no son los milagros, son los frutos. Por eso Cristo dijo por su fruto lo conoceré y en aquel día le dirá apartado de mí hacedor de qué? de maldad. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios? Los demonios se sujetaron? Señor, pero en tu nombre los enfermos se sanaron? ¿Y qué le digo Cristo a su discípulo? Le digo, no se maravillen cuando ellos vinieron. Yo siento la gloria de papá. Le digo, maravíllense, yo siento la gloria de mi padre. ¡Papi! Yo siento la gloria de papá. Le digo, maravíllense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces, la esencia profunda de esto no es un milagro, es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque tú puedes hacer milagro. No, me ha acontecido mucho milagro. Yo he orado por mucha gente en diferentes partes. ¿Y eso te garantiza de que tú estás salvo? No me garantiza la salvación. Pero hay frutos, líder, eso es fruto. Es un fruto de un milagro, pero no un fruto de una salvación. ¿Cuál es el fruto de la salvación, según usted? El fruto de la salvación es que tú viva una vida apartada del pecado y que tú viva una vida recta conforme a la Escritura. ¿Y cómo te sabe que Marco Yaroide, Calpiadosa, Jairo Superior y esa gente que usted lo machetea cada rato? Pero Jairo vive vino, Jairo bebe sidra, eso no es un fruto. Marco Yaroide, te acabé de decir que está escuchando al chaval de la bachata, eso es otro fruto. Este individuo también, la canción de Omega, él la bailó con la mujer y la iglesia la aplaudió, que yo la miré y ella me miró y yo la vi y ella me vio. Yo siento la gloria de mi Fadel en el día de hoy. Padre amado. Entonces, un milagro, una sanidad, un ciego ve, un paralítico parase, eso no es una señal de que un hombre pueda hacer salvo. ¿Y usted no sabe si es su estrategia de ellos hacer esa cosa del mundo para llamar la atención de esa gente que lo están viendo y traerlo a la iglesia? Es que eso no llama la atención, eso está a la vista del mundo. Esa gente, ninguno son cristianos. Porque hay mundanos que son mundanos porque no conocen la doctrina y lo formaron y lo reformaron así. No, ahí tienes razón. Ahí se la doy líder. Pero hay otro mundano, mi hermano, que ya que tienen el ombligo umbilical lo tienen pegado de allá de la matriz del diablo que todo lo que le brota es apotasía y mundanalidad. Padre amado. Yo siento la chequina de mi padre en el día de hoy y siento que tú estás botando humo a otro nivel. Líder, yo tengo, hace rato que yo estoy por correr aquí y yo por qué no me puedo parar por la cámara. Es que el padre está aquí y llega. Hay un viento. Líder, esta pregunta se la voy a hacer fuerte, Líder. Suéltala. Líder, se puede buscar un problema con esta pregunta. Suéltala. Líder, hay muchos predicadores y profetas, muchos hombres de Dios que se han denominado profetas. Escuche esto, por favor. Mi alma adora la gloria de Jesús. Se han denominado profetas. O sea, hay muchos profetas ahora. Para usted, para usted, dígame esto, por favor. ¿Cuáles son los verdaderos profetas o los hombres de Dios aquí en República Dominicana? Y menciónenme nombre. Para mencionar ahora mismo y sacar es que la palabra profeta eso abarca mucho. La Biblia dice que Samuel era profeta y dice que ninguna palabra de Samuel yo siento la gloria de papá cayeron en tierra. Entonces, estos profetas que tú lo examinas por la escritura, los profetas en la antigüedad, cuando profetizaban escucha locura y escucha misterio, escucha profundidad. Cuando daban una palabra, dice que le daban pan de angustia y agua de qué? De aflición. Es así. Entonces, los profetas de hoy en día aquí en República Dominicana ¿qué es lo que le están dando? ¿Jugo de lechosa? ¿Jugo de granadillo profetizando? ¿Le están dando jugo de qué? ¿Jugo de zapote? O sea, ¿lo están tratando cómo? ¿Lo están tratando en popa? O sea, no descarto la honra que se le pueda dar un profeta porque yo creo en la honra de un profeta y de un vidente y de un patriarca pero cuando los hombres de Dios daban una palabra eran apresados de una vez. Cuando Micaías profetizó sea Cristo que sea glorificado de una vez lo mandaron ¿para qué? Para la cárcel y lo apresaron ¿por qué? Porque eran hombres que no estaban congraciados con el sistema entonces estos son profetas aquí en República Dominicana y viven profetizando dealer profeta de jipeta profeta de apartamento ¿cómo así? Profeta de visa dando visa por ahí andan profetas dándole tú el que es ministro le están dando 10 años de visa ellos son los consul ya no hay que ir a la embajada a buscar a buscar visa porque ellos le están dando visa a todo el mundo veo que te sellan 10 años te dan y veo un americano allá afuera estoy viendo una letra de oro hay un hombre que se llama José José Martínez cuando tú el juidero cuando tú buscas son gente que están buscando en el internet hay otro que sabe lo que hace se acercan al lado del banco donde están los sobres de 10 más y llaman a la gente por su nombre ahí mismo mi alma adora la gloria de mi padre yo siento que me estoy transformando a otro nivel entonces que ellos hacen ver los nombres de la gente ahí donde dieman y comienzan a llamar gente por su nombre ahí dentro de la iglesia entonces yo no descarto de que alguien pueda llamar una gente por su nombre dentro del don de ciencia Dios puede hacerlo porque Dios dio y en él hay misterio profundo pero los profetas cuando tú lo examinas unos profetas que lo que parecen es a Tito Swing unos profetas lo que parecen es sea Cristo Jesús glorificado mi alma a Primroy profetas que no están ni untados del verdadero profeta pero tú sabes lo que es un profeta Egal tú sabes lo que es un verdadero profeta si los profetas en estos últimos tiempos hay que examinarlos profetas recasados con dos mujeres ya tienen cuatro recasamientos arriba y son supuestamente profetas son unos gadúlteros con dos matrimonios wow profetas con una pelada de delincuente como la que tú tienes y con barba y con chiva y con candado y son di que profetas esto baja profundo Egal yo no me confabulo ni con el diablo pero ¿qué tiene que ver mi barba con los profetas? entonces es que el profeta tiene cualidad de profeta tiene identidad de profeta los profetas de hoy en día no están ni untados yo te reto a todos esos profetas de que andan di que por ahí di que profetizando di que desatando palabras y la mayoría tienen un espíritu de adivinación la mayoría están descarriados la mayoría no se congregan la mayoría no dieman y la mayoría andan con jipetas y carros con los vidrios negros con otra mujer que no es un mujer agarrando nalga y agarrando teta yo siento la gloria de mi padre en el día de hoy entonces es un profeta sobando nalga pero tú mismo yo vi un video tuyo Egal di que que leonel va a ganar ese descalcitrante un video que anda por ahí rodando di que que leonel va a ganar di que que Dios te reveló di que que leonel va a ganar di que ahora en la presidencia Egal tú lo puedes apuntar con tinta china si esa profecía no se cumple Egal compra tu caga compra tu michi entiérrate a un michi para ti solo y entiérrate porque el profeta antes de profetizar primero tiene que asegurarse de lo que está diciendo y tú dijiste en un video de que que leonel va a ganar mi alma adora la gloria de mi padre y eso ya salió a la luz al mundo y si leonel no gana si la biblia establece que si el tal profeta profetizare y las palabras de ese profeta no se cumpliere que es verdadero o es falso yo siento la gloria de papá en el día de hoy es verdadero o es falso entonces estos profetas de hoy en día hay que olfatearlo y huelelo a ver si tienen a Dios metido por dentro que ustedes están descarriados Egal Egal yo no estoy en sentimiento con el pecado esta verdad yo no la compadreo con nadie líder ok ok usted dice que esa profecía no es cierto y si esa profecía se da donde se va a meter usted cuando ese video lo subamos ese pedazo de usted que está haciendo no yo digo que la profecía que tú diste si no se cumple entonces el tal profeta no es profeta porque lo que da evidencia de un profeta y si se cumple si se cumple hay que ver hay que ver usted me la da en público como profeta no es que no es es que yo no te tengo como profeta Egal porque para yo tenerte como profeta yo tengo que huelerte a ver si tú hueles a Dios entonces cuando yo te hueles y te examine por dentro ahí es que yo me voy a dar cuenta si tú eres profeta porque donde habitan los profetas en la ciudad o en los montes aparte con Dios porque el profeta de Dios tiene el oído en el cielo y la boca de Dios adonde en la tierra Egal y es real entonces con esto no hay mueca con esto no hay simulacro Egal tú el que se cruce son 1500 espadas que se le mete por día y por noche hasta que entienda la doctrina usted está como en contra porque yo estoy escuchando hace rato que usted le subió un poco de volumen cuando usted mencionó lo de los nombres veo un nombre veo que sí o qué usted está qué es lo que usted tiene contra eso usted conoce gente que llaman a esa gente por nombre eso es profeta y que hace esa clase de los sobres porque me dio un código eso habita eso habita a nivel mundial la red está llena de gente llamando gente por su nombre y al final no le dicen nada lo mismo 10 años de visa pues tú no estás entendiendo a dónde es que tú te estás congregando tú te estás congregando en la luna con los científicos y al final título también pero que están entregando títulos de tierra veo una tierra que te entregan veo una finca veo que te entregan un sobre blanco y veo que tú filmen ese sobre y veo que te entregan todo tipo de millones y todo tipo de dinero cuando tú examinas todo es una película es un montaje es un show líder los altares ahora mismo porque es una impotencia y eso es algo que nosotros hemos venido viendo pero hemos estado callados y ustedes tampoco han tocado esa tecla no sé por qué los altares ahora mismo están podridos llenos de líderes y nadie quiere hablarlo líder se ha dicho que hay algunos homosexuales y mujeres lesbianas en los altares ministrando y han dicho que ustedes saben eso y no quieren hablar la verdad ¿por qué? que nosotros sabemos pero si nosotros sabemos lo tiramos por la ventana es el primer punto en los altares ahora mismo están fundidos de gente ministrando que no tienen a Dios ¿por qué? ¿por qué? porque su condición de vida lo dice todo una gente ministrando en el altar todavía tiene plumas todavía son bugas y son bugatti o sea ministrando en el altar y todavía tienen ese espíritu pero yo conozco gente predicando no porque Dios te dices escucha esto a horas cuando tú lo examinas y lo escaneas es un buga es un bugatti pero en la actualidad ahora mismo ahora mismo ministrando en los altares son bugas bugatti son homosexuales todavía porque como una gente cuando le entregan el micrófono supuestamente dice que es libre por la sangre de Jesús donde la Biblia dice que al que eligo o libertare seré verdaderamente libre mi alma adora la gloria del papá y cuando le entregan el micrófono digamos al predicador fulano de tal por aquí Dios le bendiga a todo eso está serio su espíritu cae por dentro todavía no es libre entonces los altares están llenos de mujeres lesbianas ministrando los altares con espíritu del lesbianismo que le gustan otras mujeres los altares están llenos de homosexuales que le gustan hombres pero usted mencionaba cuando usted mencionaba alguien cometió un pecado usted lo mencionaba y usted no conoce gente así entonces hay montones de gente que están llenos con ese espíritu ¿usted conoce? montones de gente mencióneme dos montones de gente montones hay uno que le dicen al pastor de que el tal César ¿quién es? el César que sale ahí no pero el líder ese es el testimonio de que ha liberado mucho Julio César Santana Julio César Santana todavía tiene pluma no líder no hay nada pero tú tienes que sentirse lo en la palabra y el nalgón cuando brinca como lo mueve para arriba no líder lo que pasa es que él salió de un proceso ¿de qué proceso? entonces eso es al paso eso se va al paso ¿cómo que se va eso al paso? líder lo que pasa es que usted no va a entender el proceso de él porque imagínese usted nadie entiende el proceso de nadie o sea Dios tiene tiene su asunto con él ministro esto no es de proceso esto es que cuando Dios llega él transforma por completo cuando Dios llegó según lo que enseña la escritura en el libro de Marco a la virre del garareno el garareno fue transformado lo que sea en el ASH